Antes de empezar con el vídeo ya sabéis que si queréis comprar monedas tenéis a OneFIFA en la descripción junto a mi código de descuento Ya sabéis las monedas más baratas y además al instante Primer rival, vamos allá, vaya equipazo que lleva el cabello No se lo, hay solito Ronaldo, hay míralo Cristiano, vámonos, primera jugadita Vamos, que buena Vamos, primer gol, sí señor, 0-1 empezamos bien, la verdad que sí Uy, qué suerte Vale Uy, me he liado lo que viene siendo un todo Ay, qué buena Vamos Dios, no, me meto un lonzo de la vida Uy, qué buena, vamos, joder Cómo aguanta, vamos Mierda Ya me he liado, tío, joder Qué buena Esa es, esa es Vámonos el bicho, ahí está Sal, 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 sal Rabona No, tío, joder, bueno, 0-2 no está mal, pero quiero Rabona No, es que Es que soy subnormal, es que soy imbécil Encima me humilla Vale, bien Acabo el partido, 1-2, vámonos Tío, no sé la gente con 188 drafts aquí Hostia Vaya jugada, vaya jugada Vaya jugada, vaya jugada Golazo Golazo del rival La verdad Ahí está Cristiano Bien Qué buena, por favor Qué buena No, penal Eso es penal Tío, eso es penalti Joder Vale Vale El bicho Va a ir de parada Es que no sé qué hacer aquí realmente Voy a intentar la de siempre No hay más Vamos No Pero por qué no ha entrado, tío Era golazo Era increíble La chilena Me ha salido perfecta Qué bien Joder Tiene el octubre No sé Uy, qué buena Vamos No Vibra Vale, vale, vale Empatamos el partido Cuídate con golazo Le pego Joder, está bien Vamos Golazo Golazo Ponle autobús ahora Ponlo Ponlo Mételo Mételo a la portería Al autobús A ver si lo panambra A ver si para este golazo De Cristiano Estaba tenso Vale, este partido Estaba Estoy un poco tenso La verdad es que sí Vaya golazo de falta Por favor Increíble Cristiano Totti De verdad, eh Qué brutalidad de jugador Vámonos Acaba el partido Sí, señor Shevchenko Bueno Qué buena Vamos Gol Vale Tío Qué lamentable Bueno, empezamos ganando Está bien Pero un gol lamentable Pero al más no poder Vamos a verlo repetido A ver Ah, le ha dado la defensa Bueno, la de antes Ni de co... Bueno No, 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 no Qué mal Qué mal Lo he defendido Tío Lo he dejado Bueno, bueno, bueno Lo golazo también Que ha metido ¿Sabes? No Ay El rebote, tío No No, tío Es que lo sabía El rebote De verdad De verdad Vaya tira El rebote, tío Increíble Venga, joder Qué bien Vamos Qué bien Vamos, Chris Vamos Vamos Joder Empate Sí, señor Vamos Qué buena Ni de coña Eso no entra Ni de broma Vamos No, no, no No sale No sale El portero No sale, tío ¿Señor? Vamos 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 Joder Toma Por el rebote de antes Sí, señor 3 a 3 Joder Venga, la nuestra Tiene que salir Penalti 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 Clarísimo Por favor Tengo que meterlo, eh Me voy a relajar Ibra, lo siento Me gusta Mucho Pero es El turno de Cristal Nos estamos Enregatando Cristo No mételo Por favor Vamos Vamos Un tiro perfecto Además Genial Fuera, fuera, fuera Vale Venga, vamos Una última Vámonos Sal, sal, sal Robo No Tío, hubiera que estar hermoso Joder Para acabar Acaba el partido Vamos A la final Final, señores Bueno, bueno, bueno El equipo que me trae Bueno, no está mal En verdad En verdad Ni tan mal Tengo que cambiarlo Qué buena Cristiano Madre mía Joder, me he liado Tío, por lo bien que iba Qué buena Por favor Vamos No hace el toque de tacón ¿Por qué no lo hace? Vamos Fuera juego No, no, no 0-1 Empezamos ganando la final De lujo De lujo La verdad Qué bien Por favor Vamos Qué buena Chuta Golazo, golazo Qué mal le ha dado Fuera Ay Madre mía Siéntale eso Chaval O sea Uy Un poco de lago Vale Ey Ey Vamos No me deja levantarla No quieres un chest flick Vamos Ahora 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 Vamos Cría que había entrado Tío Bueno Bueno Salvador El portero Salvador Se llama Bueno Fuera, fuera, fuera Sácala A ver Está bien Vamos a tocar un poco Madre mía Entre dos Vamos No debería de haber tirado ¿Cómo vamos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago? Dándole a la X Tío Es que qué imbécil Qué imbécil Al medio No, no sé No sé qué hacer Vamos Fállalo Al medio No, tío Y qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Lo ha hecho bien Ya está Bien fallado Oye Cañito Cañito Por favor Cristiano Vámonos Encima con los Pocos incluidos Joder Vámonos Empatamos el partido Está intenso Al final Está intenso Hemos empezado ganando Pero Me está costando al final Me está costando al final Joder Me está costando Creo que ha sido caño Que no viene Mata Loco A ver Un tiro Corre, 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 corre Vamos Qué bien Vale Vamos Qué golazo Qué golazo Qué golazo Puto Golazo Cherva Qué golazo Qué golazo Vamos Tío Este cristiano Joder No será Corre Corre Madre mía Cómo le gana Vamos Rabona Bueno Me parece correcto Me parece No es Rabona Oye Pero es con la foto Está con Dos a cuatro minutos Hemos ganado El partido Hemos ganado La final No me lo creo En serio Acaba No me lo creo Vámonos Bien chavales Ganamos el foot track Ahí veis cuatro partidos Hemos ganado el foot track Con Cristiano Ronaldo Me ha costado Digo a ver si puedo Hacer un regateando Con Cristiano Ronaldo Y ganando el foot track Con él O sea Lo he conseguido No me lo creo Sinceramente No sé ni cómo lo he hecho La verdad Primer sobre No toca nada Cómo no A ver A ver si me sale un dot Y estaría bien Vale Estaría bien Que me tocara un dot Y la verdad Nada Un sobre de plata Venga Nos quedan dos sobres De oro único Qué lamentable Es que no me toca nada De verdad Es increíble No me ha tocado todavía Ningún dot Y de verdad No me ha tocado Ningún dot Y todavía A lo mejor cuando suba Esto me ha tocado Un dot Y para ahora mismo Daniel no te ha tocado Ninguno Eres cojísimo La verdad Último sobre Le damos Podrías caminar Lo dejo ahí Tío Podrías caminar Por Dios César Espero que os haya gustado El vídeo Dale un buen like Por estar regateando Con Cristiano Ronaldo Totti Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skill De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando Le das al like Y te suscribes Es el Flav Con Dani FIFA Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!